Y te voy a quitar esas ganas de estar comido Te voy a decir que también me gustas mucho Yo sé que tú nunca has querido que seas tu amigo Guardas que todo para mí, eso es muy puro Yo sé que tienes tanto tiempo negra De decirme que me quieres Pero han habido mujeres que se alejaron de mí Yo sé que tú tienes tantas ganas Pero serás feliz Porque mi cariño es el que llega Para dártelo a ti Enamórame, que yo te voy a enamorar Y yo no sé que yo no te voy a fallar Enamórame, que yo no te voy a enamorar Y no sé que yo no te voy a fallar Y ahora sos el canto, que no sufra más Yo soy el amor de tuerca Tú serás mi amor, mi vida Yo seré el amor de tuerca Tú serás mi amor, mi vida Mi gurumita Mi primo de gato, José Rodríguez ¡Arriba! 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 Quítale la sombra negra Un besito de la sombra negra ¡Arriba! 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 ¡Para el gran Emilio Martelo! ¡Arriba! 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 Y desde hace rato me gustaban Pero la pena Siempre impidió hablarte de amor Yo tenía miedo Mi sentimiento se cayó Pero hoy me alegra Que nos enriaga la pasión Al mismo tiempo Ahora quiero porque te ves solita No has caído en ningún cuento Nadie me ha quitado el cuento Lo guardaste para mí Ahora cada vez que te estoy queriendo Por favor ven a mí Vamos a dar un concierto de besos Y digamos que sí Enamórate, que yo te voy a enamorar Y ilusiónate, que yo no te voy a fallar Enamórate, que yo te voy a enamorar Y ilusiónate, que yo no te voy a fallar Y ahora somos de dos Vamos a vivir Yo seré el amor de tu alma Tú serás mi amor, mi vida Y yo seré el amor de tu alma Y tú serás mi amor, mi vida Y yo seré el amor de tu alma Tú serás mi amor, mi vida Y yo seré el amor de tu alma Tú serás mi amor, mi vida Y yo seré el amor de tu alma, tú serás mi amor, mi vida Yo seré el amor de tu alma, tú serás mi amor, mi vida